El cambio climático ejerce un impacto negativo sobre la economía, la vida de las personas vulnerables, las comunidades y el país. El deterioro medioambiental afecta fundamentalmente a las personas más vulnerables. Por ello, Cruz Roja Española nos comprometemos a que nuestra actividad sea sostenible en el tiempo y respetuosa con el medioambiente. En Cruz Roja hemos tomado la decisión firme de actuar frente a la huella de carbono y en ese sentido hemos iniciado todo un proceso de cálculo, reducción y compensación de esa huella. Destacar que dentro de este plan de reducción también hay una parte que está dedicada a la lucha contra la pobreza energética, que consiste en reducir los consumos en 19.000 hogares con las mejores técnicas de reducción y así asegurar que aparte de reducir su vulnerabilidad energética también contribuimos a la reducción de la huella de carbono.